Espérame, espérame, ahorita, aquí está, los Pumas de Universidad, en el toque, vamos a ver si hay disparo, vamos a ver, tiro, golazo, golazo de alfombra roja y caravana, Dani Ramírez le pegó de maravilla, vaya, 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 súbanlo a Twitter, súbanlo a Facebook, Pumas anotó en casa, Pumas anotó en casa, y vean qué clase de gol, Pum, golazo de alfombra roja y caravanas, qué bonito la prendió, qué bonito, Capi. Bien, bien por Ramírez que aprovecha los minutos que se le da y que se anima el disparo, no es un jugador joven, novato que va.